¿Qué tal? Buen día amigos de Magazine TV, bienvenidos a las últimas portadas deportivas de esta semana. Hoy es viernes 15 de mayo, viernes de quincena, viernes de caguama, si las encuentran en la tienda. Vámonos con los titulares del momento. El diario Récord escribe sobre la Bundesliga y Nicolás Castillo. ¡Reactivación! Mañana a las 8.30 am, hora del Centro de México, regresa la Bundesliga tras el parón obligado por el coronavirus. La Liga Limana es la primera que reanuda su actividad tras la contingencia sanitaria y estas son las medidas que se implementarán durante los encuentros. Los partidos se realizarán a puerta cerrada con acceso a 300 personas contando jugadores y cuerpos técnicos. Las conferencias posteriores serán virtuales y solo tendrán acceso 10 reporteros. La salida al campo se realizará de manera individual y no habrá fotografía grupal de equipos. Dentro de los vestuarios los jugadores utilizarán mascarilla y deberán mantener una distancia de metro y medio. Además, en la banca habrá un asiento entre cada jugador suplente. ¡Nunca pensé en dejar el fútbol! En entrevista para Radio Pauta, Nicolás Castillo, delantero de las Águilas de la América, afirmó que nunca dudó en regresar a los terrenos de juego tras la trombosis que sufrió hace algunos meses. El sudamericano destacó el buen trato que recibió por parte de la institución Azul Crema y su entrenador. Además, precisó que cuando termine la contingencia sanitaria regresará a su país natal para realizar exámenes médicos con el personal de la selección chilena. Continuamos con el esto, información de béisbol y las declaraciones de Marco Fabián. ¡Invasión Escarlata! Con 80 años en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos son uno de los equipos que más ha potenciado el talento de los peloteros mexicanos, los cuales han conseguido llegar y brillar en las grandes ligas. Esteban Loaiza, Aurelio López, Salomé Barojas, Joaquín Soria y Roberto Zuna son algunos de los béisbolistas aztecas que han destacado en la MLB y todos ellos surgieron del equipo Escarlata de la capital mexicana. Marco Fabián cuestiona manejos del fútbol mexicano. En Fox Sports Radio, el futbolista mexicano Marco Fabián, que actualmente se encuentra en el Al-Sat de Catar, explicó que la Liga Mexicana debe adecuarse y evolucionar si desea estar en el radar europeo como lo está haciendo la MLS. El exjugador Rojiblanco señaló que primero se debe mejorar la organización y puntualizó que quitar el ascenso repercute en el desarrollo futbolístico. Además, Fabián reveló que cuando estuvo jugando en Alemania nadie sabía nada de la Liga de México. Continuamos con el Ovaciones y la propuesta de Chivas y también información de boxeo. Chivas propone jugar en Jalisco. Tras la posibilidad de designar una sede única para reiniciar y concluir el torneo de clausura 2020, los directivos del Rebaño Sagrado proponen el estado de Jalisco que se encuentre en luz verde en el semáforo nacional para reanudar la actividad futbolística en el país, ya que la infraestructura hotelera, las instalaciones deportivas y los tres estadios que se encuentran en territorio tapativo podrían albergar las siete fechas restantes y la liguilla. Las Chivas levantan la mano, sin embargo, otros estados como Querétaro, San Luis y León también están en color verde y buscarían ser sedes para terminar de una vez por todas el torneo. El narcoma amenazó. En entrevista para Yahoo Sports, Oscar de la Hoya, exboxeador y actual promotor, reveló que fue amenazado por el crimen organizado previo a la primera pelea que disputó contra Julio César Chávez. El Golden Boy explicó que los narcotraficantes visitaron su campo de entrenamiento para obligarlo a perder. De la Hoya también confesó que el gobierno mexicano le recomendó no usar el escudo nacional en sus calzoncillos porque correría el riesgo de que no lo dejarían entrar nunca más al país. Terminamos con el Pásala, más información de Vox y también las declaraciones de Raúl Gudiño, el nuevo Canelo. Johan Álvarez, sobrino del Canelo, expresó en ESPN que su primer meta es ser boxeador profesional para después ser el mejor y convertirse en campeón del mundo. El pugilista de 15 años reconoció que su máximo motivador e ídolo es su tío Saúl. Chepo Reynoso, que fue entrenador del Canelo y actualmente prepara a Johan, expresó las similitudes entre uno y otro cuando comenzaron. El entrenador admitió, ahí está el otro canelito. Memo vino a enseñarnos. En entrevista para Marca Claro, el guardameta titular del Guadalajara, Raúl Gudiño, sorprendió a la afición rojiblanca cuando en respuesta elogió a Guillermo Ochoa, arquero del acérrimo rival del club Tapatío. El futbolista del rebaño señaló que Paco Memo es una gran persona y un gran portero. Además, reconoció la experiencia del azul crema y manifestó que el regreso de Ochoa a la Liga Mexicana sirve para que los jóvenes guardametas aprendan su estilo de atajar. Muchas gracias por haberme acompañado esta semana con portadas deportivas. Nos vemos el lunes con información de la Bundesliga muy probablemente. No se olvide de darle like, de comentar y de seguirnos en nuestras redes sociales de Magazine TV. Nos vemos la próxima semana con más portadas deportivas. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!